Buenos días, este es el parte de rutas del martes 19 de julio en Chubut en el marco del plan integral de mantenimiento invernal de Vialidad Nacional. En el corredor de la ruta nacional número 3, inicio normal en el tramo Arroyo Verde-Puerto Madre y Madre en Terleu, allí desvíos por obras en la autovía, así lo despejado de heladas leves durante esta mañana. Luego en ruta 3 desde Terleu hacia Garayalde con calzada húmeda por Rigo Consal, banquinas húmedas también, animales sueltos. A partir de Garayalde hacia Comodoro Rivadavia, la calzada también está húmeda por Rigo Consal. Atención, hoy cuadrilla de Vialidad Nacional realizando trabajos de bacheo y maquinaria, trabajando sobre banquinas. Viento fuerte a esta hora de la mañana, precaución en ruta 26 desde Comodoro Rivadavia a Sarmiento, también con calzada húmeda por Rigo Consal. Viento fuerte en algunos sectores, nieve volada en algunos tramos. A partir de Sarmiento hacia el empalme con ruta nacional número 40 y desde allí hacia Río Mayo y límite con Santa Cruz, con estado normal de la calzada, también con viento moderado a fuerte, cielo despejado. En ruta 260 de Ripio, desde Empalme con ruta 40 hacia el Lago Blanco y Chile, con barro y con agua la calzada. En algunos sectores, precaución, cielo despejado, heladas fuertes durante esta mañana y viento fuerte también en esta jornada. En ruta 25, desde Rawson, Terelevo, Seadolao y Las Plumas, con estado normal de la calzada húmeda. En algunos sectores, banquinas húmedas también. Hay sectores con desvíos por obra. En el tramo Las Plumas, Los Altares, estos desvíos poseen barro, precaución. En el tramo Los Altares, Paso de Indios también. Tenemos desvíos por obras, están con barro, precaución. La calzada está húmeda por río con sal. Entre Paso de Indios y Teca, calzada húmeda por río con sal. Hay sectores con nieve volada producto del viento a la altura de los cajones. En ruta 40, desde Teca hacia Esquel, con calzada húmeda por río con sal, con viento moderado. Probabilidad de lluvias en esta jornada. A partir de ruta 40, desde Esquel hacia Epuyén y el acceso a la provincia de Río Negro. La calzada está húmeda con hielo. En algunos sectores, mucha precaución. Hoy, probabilidad de lluvias y nevadas en las próximas horas. En ruta 259, Esquel Trevelin, calzada húmeda por río con sal. También con alta nubosidad y probabilidad de lluvias y nevadas en las próximas horas. En ruta 40, desde Teca hacia Gobernador, Costa, calzada húmeda por río con sal. Banquinas con nieve y probabilidad de lluvias en las próximas horas. Para más información, pueden visitar nuestra página web www.vialidad.gov.ar Siempre en la ruta, Vialidad Nacional. Gracias por ver el video.